Ya que estamos con el tema de legionarios, hablemos un poco de Choco Lozano. Choco llegó al Cádiz, llega con una, digo, con la idea de que va a marcar goles, con la idea que va a ser determinante. Y si bien es cierto, la cantidad de goles anotados por Lozano no es una cantidad así altísima. Es un futbolista que le cumple al equipo, lo buscan renovar. Este ya es su cuarta temporada con el Cádiz, importante destacar eso. Y entre, porque llega cuando el equipo está en segunda, recordemos, entre su paso por segunda y primera, son 109 partidos los que ha completado Lozano, 110, si le agregamos el que disputó el viernes, y 20 goles. Es decir, no es una buena cantidad de goles lo que nos lleva a la conclusión, que si bien es cierto, se espera que él anote, no es la posición en la que lo están colocando y no es lo que están esperando tanto de él en el Cádiz. Puede sonar contradictorio, pero ¿cómo explicar que un jugador que marca 20 goles en 110 partidos siga siendo tan valorado? Bueno, la única explicación es que evidentemente realiza otra función que no es tanto la de marcar goles y con la que el club está bastante satisfecho. Porque nadie se sostiene en el viejo continente, en Europa así, o sea, tiene que haber algo. Y cuando se revisan las cifras de Lozano después de cada partido, cuando juega, es el que más corre, es el que más velocidad desarrolla, desata buena estadística. Ahora todo es estadística, todo son gráficos, todo es volumen de reacción, volumen de ir al ataque, volumen de volver a marcar, de regresar al campo propio, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas Lozano las está cumpliendo, ya hace vida y carrera en Europa. Se habló en algún momento que en el mercado de invierno, que ya está abierto, Lozano podría salir del Cádiz, que había una buena oferta por él y que debido a la buena oferta, el Cádiz consideraba la posibilidad de cederlo. Vamos a ver si ese rumor no es más que un rumor o es algo que está sustentado sobre una realidad. De hecho, el club que se mencionaba como posibilidad para Lozano es el Real Betis, que está peleando en la parte alta de la tabla. Mire, Lozano es de esos jugadores que puede desatar mucha opinión positiva, pero también puede desatar mucha opinión negativa. Creo que en el caso particular de Anthony Lozano, y no se puede negar, es que recientemente cuando llegó a la selección, no alcanzaba ese nivel, se esperaba mucho más de él, no lo lograba y eso le hacía ganarse muchas críticas. Cada vez que marca un gol allá en Europa, por ejemplo, bueno, allá lo marca, aquí no lo marca. Y hay jugadores así, hay jugadores así, pero la evaluación tiene que ser un poquito más profunda, o sea, cómo viene a jugar acá, si es que frente al arco se fallan los goles solo, cosa que no sucede, hay que ver cuántas le quedan, hay que ver si se le crean ocasiones a gol o en qué posición lo ponen acá en relación a cómo juega en Europa. El caso de Lozano es de esos casos a veces complicados de explicar y de entender, pero solo les digo esto, nadie sobrevive tanto en Europa jugando mal. Entonces, aunque algunos todavía no lo logren digerir, algo debe estar haciendo bien Lozano, para seguir siendo tan valorado por el Cádiz y por la afición de ese equipo. Y estaremos atentos al futuro del jugador Catracho.